Bueno, a mí me motivó bastante escoger la Universidad Isabel I, principalmente por la flexibilidad que da a la hora de poder compaginar los estudios con otras labores y demás, y eso era algo que me atraía bastante. Y luego el grado de periodismo, porque a mí siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado un poco el periodismo, quería formarme un poco más y ver qué salidas podía tener en ese aspecto. Las ventajas que he encontrado principalmente son esas de poder compatibilizarlo con otros trabajos, otras tareas, otras cosas que quizá estudiando presencial no tienes opción a hacer y a mí me ha ayudado bastante en ese sentido. La interacción con docentes y compañeros es buena, al final tú te puedes poner en contacto con cualquier docente o compañero en cualquier momento, y las respuestas suelen ser rápidas y la verdad que se agradece. Una asignatura que es prácticas de iniciación profesional, sí que es verdad que nos han lanzado un poco más a lo que es la calle y a interactuar con otras personas o hacer directamente entrevistas, y sí que es verdad que en este último trimestre recuerdo haber hecho alguna entrevista que me ha servido también para para coger experiencia. Sí que es verdad que te tienes que organizar tú mucho el tiempo, tienes que plantearte horarios y demás para tratar de abarcar todo lo que lo que se pide y muchas veces es difícil al no tener una obligación como tal de tener que acudir a clases o de tener que entregar trabajos en un tiempo muy reducido. Entonces sí que es verdad que ese ha sido para mí el gran desafío de tener que adaptarme pues un poco a hacer un determinado contenido cada día y poder estudiar cada día un poco para hacerlo todo. Sí he podido ponerlo en práctica porque al final se ajusta muchísimo a lo que es el trabajo del periodismo y para mí pues me ha ayudado bastante porque por ejemplo códigos deontológicos conoces si vas directamente a trabajar no los conoces como tal y asignaturas que incorporan estos códigos pues te ayudan mucho luego a ver mucho más cerca de los casos que te suceden en la redacción. El hecho de tener asignaturas como redacción periodística pues que también te ayudan a ver cómo debes redactar qué formas verbales por ejemplo no debes utilizar en algunas noticias o cuál es la que mejor se ajusta a cada estilo de información y eso pues ciertamente ayuda. Bueno y el consejo que daría es que tengan sobre todo ilusión por aprender ganas de desarrollarse como periodista y que les invito a que lo hagan en la Universidad de Israel Primera porque al final van a encontrar un espacio en el que poderlo compatibilizar con otras cosas y eso pues siempre es muy positivo. ¡Gracias!